Uno con el paradigma del liberalismo capital analiza a cualquier doctrina socialista y la vuelve leña y viceversa, los otros también tratan de hacer lo mismo. Uno de los aspectos, por ejemplo, en el liberalismo, los estados son totalmente descentralizados. Es decir, el poder está distribuido entre una inmensa cantidad de personas, entonces un cambio en los sistemas socialistas está centralizado como acá se siente. Prácticamente hay un solo poder. Recordemos que una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dijo hace unos cuantos años que el poder es uno solo, es decir, el poder público que está en el 136 de la Constitución está distribuido territorialmente y funcionalmente a muchísimas personas. Entonces es un problema, no sé cómo va a terminar. Espero que termine para mí. Por último, me voy a referir muy brevemente a las dos ciencias que me han tocado ser estudiante y ser profesor en la economía y el derecho. La economía es esencialmente una ciencia social muy predictiva y la máxima utilidad de la economía es la capacidad de predicción. Las leyes de la economía, como son leyes que obedecen a la conducta humana, son leyes que son falibles, no siempre lo que uno debe ser. Una ley económica se cumple. ¿Y cómo se forman las leyes? Por la observación. El investigador económico observa qué sucede en la realidad, las generalidades, la generalización cuando sucede y al final lo convierte en una teoría, un modelo o simplemente una ley. En cambio, el derecho es una ciencia eminentemente normativa que indica formas de comportamiento, normas significa eso. Una norma puede ser una regla de comportamiento, un principio o puede ser también un valor. Por ejemplo, nuestra constitución tiene esa novedad de que hay normas constitucionales, la mayoría son reglas, pero hay algunas que simplemente son principios o valores. de obligatorio o cumplimiento y entre los principios y valores, hay veces que un valor se pone por encima de otro valor, pero en otras circunstancias este valor lo pongo por encima de otro. Esas valoraciones son una de las cosas más difíciles que hay en el momento de administrar justicia, sobre todo cuando se habla de valores.